Dios los bendiga como han estado me da mucho gusto saludarlos miren este hermoso día este vamos a festejar Thanksgiving con la familia pues ahora están algunos miembros de la familia mañana vamos a van a venir mis hijos Roberto y Samuel pero hoy tengo pues tengo mucha familia así que los que no pueden venir ahora vienen mañana aquí la fiesta la hacemos de muchos días o sea que este es el primero de dos o tres porque a veces lo ascendemos hasta el fin de semana hoy es miércoles así que cualquier día de la semana podemos darle gracias a Dios o sea que hay día de acción de gracias y pues esta acción vamos a hacer para darle gracias a Dios por los bienes recibidos así que vamos adelante así que vamos a ver que más grabamos porque hay muchas cosas así que por favor vean todo el video que va a estar interesante les va a gustar mucho miren ya está la mesa servida mejor dicho preparada para servir miren nada más que bonito todo está listo miren acá tenemos las botanas chocolates verdad fruta no está especial miren tenemos aquí también mi yerno es el cocinero estrella así que acá tenemos este miren aquí está el pavito es un pavo como unas que serán 10 libras o 15 libras está grandísimo o 25 libras hombre miren nada más este que comida es se llama shortbreads shortbreads miren tiene el mismo nombre el mismo nombre que el pan que vendemos miren y esto y esto es para qué es es el staffing va dentro del pavo esto va dentro del pavo así que les digo no 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 va a estar buenísimo ya tenemos aquí miren pura botella de fruta aquí no tomamos vino así que nosotros tomamos agua mineral tenemos botellas que son de pura fruta de por lo regular de uva así que pues vamos a empezar vamos a ver que grabamos hay muchas cosas que ver así que bueno miren chicos este ya fuimos a poner un el pavo en mi casa la estufa ahí de mi yerno no está funcionando bien y fuimos a poner el pavo y el relleno o sea que ahorita está cocinando ya lo pusimos y pues mi yerno todavía sigue cocinando algunas cosas ahora se va a hacer pavo mañana va a ser otra cosa la cosa es de que el pavo no se acaba no nos lo acabamos 25 libras imagínense para la familia no es tan grande o sea que nos va a quedar como para mañana y pasamos mañana aparte de que no es lo único que vamos a comer así que al rato voy a grabar que más tenemos hay muchas cosas y está muy sabroso muy delicioso así que no se me vayan está la cosa poniéndose buena ajua así que hablan de comida de ahí soy vámonos pues miren aquí tenemos a mi nietas miren qué bonitas miren a ver que levanten la mano quién es soy a ley ya miren y allá está mi otra mi abuelita cita la más chiquita llama sala miren qué bonita miren esta niña se parece mucho a roberto no sé si vean no chiquita nada que ver qué les parece miren ahí están nuestros nietos ahí está la familia ya están todos preparados porque la comida empieza a beber rico la comida eh la casa empieza a tomar este el olor muy rico miren ese es el guapo de la familia y es soltero eh chicas y es de mucho dinero si viernes como tiene de ver ese hombre si se ve si se ve si se ve si se ve mi esposa ya la conoce miren miren aquí está miren que así está miren hola cómo estás mi amor bien estás bien salud mira ya queda ya queda la fruta miren esta es muy buena para comer a ver si me tumba toda la fruta me tumba toda la fruta ésta me tumba toda la fruta miren jálale jálale no miren la comida está sabrosisima les voy a enseñar este hay no el puro olor bueno el puro olor tengo no 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 ustedes saben que el olfato siempre este es con el puro olfato te da hambre Te sabes, o sea que dejen enseñárselas Que rico, quien quiere Se llama Bruselas Short red Riquísimo, miren Allá hay más para comer Está súper delicioso Esta es la hora de comer Ya estamos preparando aquí la mesa Miren Estamos enfiestados Por eso hay mucho ruido de niños Los chicos están Haciendo de las suyas Están gritando, hablando Así que a veces no me voy a oír ¿Cómo la ven? Así que están invitados A la fiesta aquí Por eso aquí los traigo Siempre con una ventana Este canal es a mi vida Para que vean ¿Cómo andamos? ¿Qué hacemos? Es hora, estamos deslejando Y a la acción de gracias Para darle gracias a Dios Por todos los beneficios ¿Cómo la ven? Así que ya les digo Para que no hay más para que se den un quemón Así que Pues vamos a comer Vamos a ver qué hay de comida por ahí A ver si ya está Ahí está preparado El pavo todavía se está horneando Ahorita Vamos a empezar con unas comiditas Al rato la seguimos con otra Así que vámonos Aquí está Jerry Con su hermana mayor Miren aquí está Zoe Miren el niño ya me trae mi soda Muchas gracias mi amor Gracias Miren aquí está mi nieto Aquí está mi nieta Miren Sara Hola mi vida Si voy a ver Tremé 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 ¿Ya vieron? Mira ya Aquí está Tremé Sí Tremé 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 Y eres un inconsciente Que si quieren que le regale una No gracias Ahorita no No es igual Pues ya es todo por hoy Muchísimas gracias Por ver mis videos Gracias Espero que les haya gustado Este convivo que tuvimos De Thanksgiving Y eso fue anticipado Porque Mañana Mañana la vamos a seguir Es como cuando van a la A la parranda Y que la siguen Este Pues nosotros también vamos a seguirla Así que Miren Cuando salí de mi trabajo Me fui para Para Stacton Para traer a mi hija Porque vino de México Y la verdad que no he dormido Dormí Como unas dos horas Máximo por todo el día Y trabajé toda la noche Y ayer Ayer nada más dormí Tres horas Y fue mi primer día Así que Este Pues hoy no hay trabajo Porque Ya mañana No abren En la panadería Así que Pues voy a dormirme ya Voy a dormirme en mi cama Bendito sea Dios Así que nos lo dieron libre Y nos lo pagan Es lo bueno La cosa es de que Ya es mucho La verdad que Mucha desvelada Y pues es todo por hoy Espero que les haya gustado El video Que Dios nos los bendiga Los quiero mucho Muchísimas gracias Gracias por todo Y mañana vamos a seguirla El siguiente video Va a estar bueno Así que Eso es todo por hoy Si les gustó Póngale like Si no se han suscrito Suscríbanse Porque Pues se están perdiendo De muchas bendiciones Así que Dios me los bendiga Los quiero mucho Y hasta la próxima What's up guys Bye Bye